El partido Unión, Progreso y Democracia de Extremadura va a gastar un total de 8.500 euros en su campaña electoral, según ha adelantado este lunes el candidato a la Alcaldía de Plasencia, Faustino Climent, quien ha instado al resto de partidos a hacer públicas sus cuentas para este cometido. Climent, que ha estado acompañado por la candidata a la presidencia de la Junta por UPyD, María Luisa García Borruel, ha indicado que le gustaría saber cuánto dinero va a gastar el resto de partidos políticos en la campaña electoral. UPyD Extremadura, en toda la región, se va a gastar en esta campaña para las autonómicas y para las municipales la cantidad de 8.500 euros. A mí me gustaría saber, más que como candidato, que me da igual lo que se gasten los demás partidos, como ciudadano, qué se van a gastar el resto de partidos. Yo creo que aquí, algo que quizás el ciudadano no sabe, por cada diputado autonómico que se saca, la Junta de Extremadura da 14.000 euros y cada voto se dan 0,57 euros. O sea, estamos hablando que los partidos mayoritarios han montado un chiringuito, creo que se puede llamar así, en el que se pueden gastar del orden de unos 500 o 600.000 euros en una campaña electoral que saben que luego el conjunto de los ciudadanos de Extremadura se los vamos a devolver. O sea, yo creo que una de las cuestiones que hacen que la clase política se vea como un problema, que uno de los principales problemas en nuestro país, aparte de la situación económica, sea la situación política, yo creo que tiene algo que ver esto, ¿no? Me parece un poco, me parece muy exagerado que una campaña de una área autonómica en Extremadura se puede gastar y luego recuperar 600.000 euros. Además, Faustino Climent ha presentado en la gira que el autobús electoral de UPyD va a realizar por las ciudades más importantes de la región y ha subrayado que el hecho de que inicie su recorrido en Plasencia no es algo casual. Es algo, creemos, que es simbólico, ¿no? Porque la regeneración democrática que nosotros propugnamos, que es fundamental en todas partes de España, pero creemos que la ciudad de Plasencia es imprescindible por el deterioro de la situación política que se está viviendo en los últimos años, ¿no? No ya solo los casos de presunta corrupción, sino el deterioro del debate, los casos de transfugismo, bueno, etc. Entonces, creemos que es imprescindible que la voz de UPyD, de un partido nacional coherente, de progreso, se oiga en el Ayuntamiento de Plasencia. Por su parte, María Luisa García Borruel ha ofrecido las pautas de UPyD en la inminente campaña electoral y ha asegurado que su proyecto aglutina actuaciones marcadas por la transparencia en la austeridad y el contacto directo con los ciudadanos. García Borruel ha indicado que PP y PSOE gastan cifras que no son compatibles con la grave crisis económica que están padeciendo los ciudadanos y eso es una muestra de la grave crisis política y de ideas que también sufrimos. La candidata de UPyD a la presidencia de la Junta ha denunciado que en Extremadura hay una enorme red clientelar que es la que sostiene al Gobierno y que nos cuesta mucho dinero. De ahí que uno de los compromisos de su partido sea el de adelgazar la administración pública. En un sistema así, donde la administración es tan enorme, donde la red clientelar es elefantiásica, realmente, antes ha habido mucho tiempo para hacer ese tejido, para tejerlo bien, pues las libertades individuales, las libertades están mermadas. Eso es así. Porque tanto control, tanta tutela, tanto querer estar en todos los caldos, resulta que el poder ahí se despista y se olvida de que estamos en una democracia y que tenemos derechos amparados por la Constitución. Y uno de ellos, y fundamental, el derecho a la libertad de expresión. La eliminación de las trabas para la creación de empresas, el apoyo al emprendedor y la aprobación de una ley de transparencia también han sido citados por la candidata como parte de su compromiso con los ciudadanos.